¡Suscríbete al canal! Porque realmente chavales tengo muchísimas ganas de mostraros todo lo que se ha creado en este juego a lo largo de estos años Y bueno, hoy empezamos la verdad bastante fuerte, hoy os traigo un mod de zombies aquí como digo en el mod de Warfare 2 Pero antes de nada por supuesto me gustaría dar las gracias a mi amigo RayPew por poder grabar esto Porque bueno, ya sabéis que mi PC no vale para nada, es simplemente una patata Y el suyo la verdad es que es un auténtico pepino Así que bueno, ayer por la tarde sabéis que quedé con él, nos pusimos manos a la obra Bueno, finalmente no conseguimos nada pero justamente esta mañana Digamos que él ha conseguido instalar todo el tema de mods y tal como digo en el mod de Warfare 2 Así que bueno, hoy os traigo la review de este mod que lo que hace simplemente es añadir zombies, cambiar los mapas Bueno, la verdad es un montonazo de cosas desde la HUD hasta prácticamente lo que viene siendo un tanto la jugabilidad Pues todo lo modifica, realmente impresionante Bueno chavales, ¿en qué consiste esto? Pues bueno, básicamente sería una especie de mod de zombies que encontramos en otros Call of Duty Digamos los originales, ya sabéis, Black Ops 1, Black Ops 2 y Call of Duty World at War Y bueno, en esta ocasión sería en el mod de Warfare 2, ¿vale? En primer lugar me gustaría empezar a hablaros de lo que viene siendo el tema de los mapas, ¿vale? Como veis, en esta ocasión estamos en el mapa de Quarry Y deciros que el tema de los colores no están para nada modificados por mí Sino que simplemente lo que viene siendo este color corrector, podríamos decir Es el que viene de por sí cuando estás jugando en este mapa, en este modo de juego de zombies, ¿vale? Cada mapa tiene su función, podríamos decir Tiene su modificación, mejor dicho Y en este caso, como veis, sería el que estamos jugando como de noche, más o menos Luego, en los siguientes clips vais a ver cómo se va el mapa de Rust Y es básicamente otro mapa distinto Y bueno, como digo, dependiendo del mapa, pues tiene su propia modificación Que realmente mola muchísimo Bueno, ¿qué más cosas deciros? El tema del HUD, como veis, está totalmente modificado, no tiene nada que ver Arriba a la derecha encontramos el tema del dinero El bonus que lleva, si está encendida o no la electricidad En la zona inferior derecha encontramos el tema de la munición Y en la zona inferior izquierda encontramos lo que viene siendo el tema de las rondas, ¿vale? Aquí veis cómo es para mí justamente lo que viene siendo una bonificación Y por desgracia, al disparar a la pared, puesto que eso tiene daño explosivo Pues se suicida Pero bueno, no pasa nada porque incluso viene bastante bien Porque la vais a ver cómo activa lo que viene siendo otro mapa Que sería, como os he dicho antes, el mapa de Rust Y vais a ver cómo va porque realmente mola muchísimo, ¿no? Esto es básicamente lo que él ve, como veis, en partida privada Por supuesto, para no molestar a nadie Y repito que esto es simplemente en PC, ¿vale? En consola, como digo, esto no se puede hacer Si queréis este tipo de mods, realmente es muy fácil de descargar Simplemente buscadlo por YouTube Porque como digo, está tirado de descargar Bueno, en esta ocasión, como veis, está cargando el mapa de Rust Como veis, Pot Zombies Aquí justamente en vez de reaparecer lo que viene siendo el mapa normal del multijugador Reaparece en otra zona completamente diferente Fijaos cómo mola, o sea, está súper chulo Y en esta ocasión, como veis, en vez de llevar la M9 Pues está llevando lo que viene siendo la Desert Eagle, ¿vale? En cuanto al tema de análisis, ¿qué más ampliaros? Pues bueno, básicamente el tema de estas cajas Que, como veis, acaban de aparecer Que serían básicamente las siguientes, ¿vale? En primer lugar, lo que viene siendo el tema del icono de interrogación Pues lo que hace es spawnear lo que viene siendo un arma aleatoria Luego lo que viene siendo el tema de la bombillita Lo que hace sería activar la electricidad Pero tiene una función un tanto diferente Según he estado viendo, como digo, en este clip que me ha pasado Tiene una función un tanto diferente Porque realmente no activa la electricidad en sí Como una especie de bomba nuclear o algo por el estilo Y luego tendríamos el tema de lo que viene siendo la munición Que, bueno, la munición lo que hace simplemente es spawnearte munición para tu arma Y poco más Así que, bueno, eso creo que está bastante, bastante claro El tema de la bola de billar creo que es para mejorar armas Y no me confundo, tampoco estoy muy seguro Pero creo que sirve para eso, la verdad Ahí no me hagan mucho caso, pero creo que sirve para eso No lo sé al 100% porque realmente, como digo, no lo utiliza en ningún momento Y por ello, pues bueno, tampoco lo tengo muy claro, ¿no? Bueno, ¿qué más deciros, chavales? El tema de los zombies, como os comentaba Simplemente son modelos, ¿vale? Son modelos de lo que viene siendo la campaña y el modo multijugador Que están modificados para que te ataquen y tal Como veis, serían sin cabeza Lo cual, la verdad, me parece bastante sorprendente, podríamos decir Y aquí veis un nuevo tipo de zombie, ¿vale? Como veis, es un zombie el cual se arrastra Utiliza, como veis, el modelo del francotirador De este Call of Duty Modern Warfare 2 Y como veis, recuerda bastante a ese zombie Tanto canarices que encontrábamos en Quino del Totten No sé si os acordáis Ese que era como una especie de bebé zombie Una especie de Gollum o algo así por el estilo Pues bueno, más o menos Esto es algo, parece ser similar, ¿no? Se arrastra y tal Y bueno, la verdad está bastante chulo Así que bueno, chavales Así a grandes rasgos Poco más que añadir sinceramente A lo que viene siendo este mod De Call of Duty Modern Warfare 2 para PC Y como digo, si veo que es mola y tal Pues le pediré a Raypio que grabe más cosas Para enseñaros Como digo, hay un montonazo de mods Que están muy interesantes Y seguramente la semana que viene Pues os traiga los siguientes O algunos y otros más Así que bueno, chavales Poco más que añadir Sinceramente espero que os haya gustado esto A mí personalmente me ha encantado Y me encanta poderlo subir Así que nada, canal de Raypio en la descripción Como siempre, chavales Muchísimas gracias Un saludo Y nos vemos en la próxima Adiós Chau